Este es el ritmo original En Felipe, para la familia Barreto, la familia Pazniño Como baila la familia Arro, sacando el banderito Bien bonito, bien bonito, así Vive el carnaval, ¡viva! En el carnaval, este año nuevo Chicos y grandes, pasan en el cielo Tocando la guita, dejando por ti A visitas guanjas, feliz pasare En mi ecuador, celebran estar Nuestros carnavales, de tradicional A mí descantando, se despedirán Como lo bonita, feliz pasare Nuestros carnavales, de la mejor Que hay un placer, celebran estar En el carnaval, para la familia Chuspe Y la familia Razo Vamos a hacer una bomba, pero bien bonita Saltando el pañuelito Arriba las palmas, palmas arriba Que suenen las palmas, que suenen las palmas arriba El fundal grande, en sus carnavales Para la familia Chuspe Como goza Gustavo Tirco Y toda su familia Echará su polvito de abonita Todo por el carnaval Bien bonito, pero bien bonito Es el carnaval, que suena la familia Chuspe Y la familia Razo Y la familia Razo Tomando la familia, cantando por ti A visitas guanjas, feliz pasare Es el carnaval, que suena la familia Chuspe Y la familia Razo Tomando la familia Chuspe Teniente, es un carnaval, que suena la familia Chuspe Nuestros carnavales, de la mejor Que hay un placer, celebran estar Vamos a hacer una bomba bien bonita Todos los turistas, a mi gente de la costa, sierra, oriente ecuatoriano Allá estaremos Eso, 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 brinque, brinque bonita Moviendo todo lo que Diosito le ha dado, ven El hombre de los cueros Miguelito Wilka y Estuardo Pilko Esta es tu canción Oiga licenciado Pepe Pilko Prepare las canelas que allá vamos Allá estaremos